El World de la Spartan Race número 2, hoy está presentado por Monita Dinamita. Ya estoy lista. Vamos allá. Número 1. Cuatro. Sandback Carry. Número 2. Cuatrocientos metros más. Número 3. 10. Kettlebell. Step-ups. Cuatrocientos metros. Row. Entonces equipo, treinta minutos sin parar, todo seguido. Cuatro Sandback Carry. ¿Por qué cuatro? Porque lo vamos a hacer ahí cuatro veces, ida y vuelta. Y lo que vamos a hacer, Monita, es hacer una ida, dejar el Sandback en el suelo, hacer cinco burpees, cargar otra vez el Sandback y así cuatro veces. Porque esa es una prueba que había antiguamente, no sé si había antiguamente en la Spartan Race, que era subir la Atlas Stone, caminar diez metros, dejarla hacer cinco burpees y volver. Bueno, entonces vamos a simular. Siga viendo la actualidad, pero la bola de piedra es más grande de lo que era antes. Ahora es un poquito más difícil. Perfecto, pues entonces vamos a hacer cuatro y en cada uno cinco burpees, son veinte burpees en total. Corremos cuatrocientos metros, diez step ups con kettlebells a los lados, dos kettlebells. Vamos a intentar hacerlo pesado para que sea un buen trabajo de fuerza, que después tenemos la parte de pierna y cuatrocientos metros de remo. Treinta minutos todos seguidos sin parar. ¡Fantástico! ¡Vamos allá! ¡Aguien? Ciud Cho Undo sale aARng en Juvio Raza. ¡No! ¡Ese es mi cuento, dale decir! ¡ sì ¿Vamos ahíと思います, no? ¡Vamos Jonas! ¡Vamos a ver 70! ¡Sí! ¡Papá y efectivamente está! Aparta te divertido en Canstalkz Juvio Raza De persistarse a quinzante ¡Gracias! 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 Spartan Race, segundo episodio, segundo capítulo. Pondremos uno más antes de Spartan. Entonces, una vez que completamos los 30 minutos del entrenamiento de Spartan, que sería el med con la parte más cardio, vamos a la parte de fuerza. Hoy nos toca pierna. ¿Qué tenemos bonito hoy de pierna? Básicamente ejercicios dominantes de cadera. Es decir, vamos a hacer peso muerto, hip thrust, y después dos un poco más generales, que son walking lunge y bulgar. Entonces, de ese modo, tocamos cuatro ejercicios, bastante, bastante específicos de cadena posterior, y sobre todo dominantes de cadera, poniendo en foco el femoral, pero que también nos vienen muy bien para la espalda. Al final, el peso muerto no deja de ser un levantamiento, el walking lunge es un desplazamiento, y ya el hip thrust un poco más específico de glúteos, y la búlgula siempre, siempre un ejercicio unilateral muy importante para fortalecer. Entonces, cuatro ejercicios, cuatro series cada uno, entre ocho y doce repeticiones, como siempre, y descansando el tiempo necesario para recuperarnos, y que la segunda y la tercera serie sean iguales de efectivas. Así que nos ponemos las rodillas de rock tape, y al ataque. Agreste la parte superior de un partido desplazamiento然後 no 넣en el Kindaza que se Minsbe en Hzok. ¡Gracias, oh, ya arrive! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vale equipo, muchos nos habéis pedido cómo funciona y cómo es la estructura de esta metodología que estamos haciendo de crossfit e hipertrofia. ¿Cómo hacemos para combinarlo? Que no es fácil. Entonces, tenemos varias opciones, pero las dos opciones más fáciles, y es la que utilizamos nosotros, es la siguiente. Cuatro días, de modo que en el día uno tenemos pierna dominante de rodillas, día dos empuje, día tres pierna dominante de cadera y día cuatro empuje. A continuación, siempre primero hacemos la fuerza y después hacemos el medcon, o eso es lo ideal, lo puedes hacer al revés como hemos hecho hoy, primero la parte de Spartan, medcon, y segundo la parte de fuerza, pero lo ideal primero es trabajar la fuerza para no estar bajo fatiga y después ir al medcon. Entonces, cada día, un medcon con un componente relacionado a la parte de fuerza, es decir, el día uno dominante de rodillas que tenemos sentadilla trasera o sentadilla frontal, ejercicios de pierna dominante de rodillas, en el medcon seguro vamos a hacer walking lunges o over squats, por poner un par de ejemplos de ejercicios. El día de empuje, seguro en el medcon tendremos handstand push ups o push ups. El tercer día, el segundo día de pierna dominante de cadera, el medcon lo vamos a hacer 100% cardio. 30 minutos, intervalos aeróbico continuo, correra, cinta, lo que quieras. Entonces, ahí quitamos el componente de fuerza, dejamos que el cuerpo se recupere un poco y solo hacemos cardio. Y el cuarto día, empuje, en el medcon seguramente tenemos o pull ups o chest to bars o muscle ups, ¿vale? Esa sería la estructura fácil para cuatro días de tracción, ¿qué he dicho? Empuje. No, tracción, pull, tracción. Opción dos, que entrenas todos los días y descansas el domingo, seis días, por ejemplo. Tenemos el día uno, pierna. El día dos, empuje, pecho y hombro. El día tres, tracción, espalda. El día cuatro, volvemos a la pierna, a los dominantes de cadera. Y el día cinco, brazos, bíceps, tríceps. ¿Qué metemos de medcon? Tres a la semana. Es decir, un medcon, descanso, un medcon, descanso, un medcon y el domingo, descanso. El medcon, lo mismo, relacionado siempre con el trabajo de fuerza hecho en el mismo día. Entonces, ¿cómo podéis organizarlo? Cuatro días, seis días, cinco días, volviendo a empezar este ciclo y continuando la semana siguiente con el mismo orden. ¿Cómo os resulte más fácil? ¿El medcon antes o después? Mejor después. Pero siempre, siempre repartiendo, primero, los patrones de movimientos y, segundo, el medcon relacionado con ese patrón de movimiento que hemos hecho en la parte de fuerza. Así es nuestra estructura de CrossFit más Bodybuilding, CrossFit más Hipertrofia o Functional Bodybuilding, como nos gusta llamarlo. Y siempre, siempre con un componente cardiovascular. Y como podéis ver, para la Spartan Race nos va muy bien y se adapta muy bien este tipo de entrenamiento. Así que, si os ha gustado, suscribiros al canal, que está aquí, bonita. Ahí. Suscríbete aquí. Eso es. Pulgares arriba. Compartidlo con vuestra gente. Y nada. Keep fit. Como siempre, seguid entrenando y compartidlo.